Hay gente que está en los ministerios de alabanza. Hermanos, con todo respeto, no deberían de estar allí. Yo le digo a alguna gente, hermanita, ¿a usted no le gustan los niños de la escuela bíblica? Es que hay gente que se mete a cosas que no han sido ni llamados ni son idóneos. Perdón, ahí tengo un punto. La gente no se mete a cosas. Los líderes reclutan gente. Totalmente. Los pastores reclutan gente. Si alguien está en el stage, porque tú permitiste que estuviera ahí. Claro. La pregunta es, ¿quién los puso ahí? Porque si esas personas deberían estar en la escuelita dominical, en el ministerio de misiones, en el ministerio de matrimonio, ese también es un trabajo pastoral, de poder ver potencial en la gente, de poder ver los dones, los talentos y decirle a la persona, de primera, hermano, hermana, yo creo que usted tiene más potencial para otro ministerio. Y no que ese pobre hermano, pobre hermana, estuvo arriba de la plataforma por 10 años. Nunca finó, nunca cantó, nunca pegó una nota. Ey, y nunca nadie le dijo nada. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a una nueva reacción con mi amigo José Fiorentino. ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, bien. Un placer estar otra vez contigo. Emocionado de compartir este tiempo con ustedes otra vez. Vamos a estar reaccionando a una enseñanza acerca de los grupos de alabanza que la iglesia necesita. Así que quédate con nosotros la primera vez que vamos a escuchar este sermón, pero tiene muchísimas reproducciones, muchísima interacción, así que nos interesa muchísimo aprender con ustedes. Buenísimo. ¿Le damos? Vamos. Y una de las cosas que revolucionó la alabanza en las iglesias es que aprendimos la diferencia entre un ministerio de alabanza y un grupo musical. Y eso cambió el concepto. Y nosotros entendíamos que no éramos cantantes ni músicos, sino que éramos ministros de alabanza. Esa palabra, ministro de alabanza, ministerio de alabanza. Y eso le cambió la idea a la iglesia. Los músicos no están aquí para aparecer a la última hora y subirse al púlpito, sino que eran ministros dedicados a la música. Y de eso quiero hablarles hoy. El desafío que ustedes tienen de ser una nueva generación. Está picante, ¿eh? Entró picante el pastor. Tiene ganas, tiene ganas. Mis amados, ¿cuál es la diferencia entre ser un ministro de alabanza de música y ser un simple músico o un simple cantor? Miren, músicos y cantantes hay muchos y hay muy buenos. En el mundo están quizás las mejores voces que nosotros hemos podido escuchar. O sea, no vengamos acá a creer que porque ser un buen cantante eso ya lo pone a uno en una posición especial. No, allá en la calle hay mejores. Y músicos, no, hombre, allá afuera hay mejores. Por cierto, los mejores músicos del mundo son estos rockeros, que la gente dice que son satánicos. Son doctores en música. Entonces, el anhelo de ser buenos músicos está bien. Pero nosotros tenemos un anhelo mucho más grande. ¿Me están escuchando? Me pregunto si esto será un taller para grupos de alabanza o si será para la iglesia en general. Es interesante porque hay gente de toda edad. Sí. Es que no les digo, pues, los músicos tienen un problema. Aquí adelante la gran cosa. Aquí adelante, pero es que hacen una azúcar. Sentados ahí se convierten en las momias de Guanajuato. No, 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 no. Ahí cuando están ahí en las sillas, ustedes quisieran tener el bajo aquí. ¿Verdad? Aquí son los bajistas. Allá abajo, como dice mi hermano Gilberto, son los bajeros. La diferencia entre simplemente pasar a engrosar el número de músicos y dejar a ser un ministro de Dios tiene que ver con ciertas actitudes. La primera, vamos a ver, fíjense lo que dice el texto, porque voy a hablar lo que dice el texto. David, David, el rey de Israel, que no solamente era un amante de la música, que no solamente era un apasionado de esto de cantar, ustedes ya saben la historia de David. El día que se le ocurre traer el arca de Dios, iba danzando, iba brincando, iba alabando al Señor, se despojó de su vestidura real y en calzoncillos iba danzando por las calles de Jerusalén. Y claro, dice, me haré más vil por causa del Señor. Ya saben, la mujer lo critica. Pero ese es el espíritu de David. Hace años, les vuelvo a decir, cuando estábamos enseñando esto de la alabanza, la gran pasión que queríamos enseñarle a la gente es, vuelvan a tener el corazón de David, músicos. Vuelvan a tener el corazón de David, cantantes. Vuelvan a tener el corazón de David, ministro de alabanza. Que no le importa hacer el ridículo delante de las micales con tal de alabar al Señor. Ahora los músicos se cuidan demasiado de la ropa, del pelo, de las chicas, porque ya sabemos que allá está la que nos gusta y cuando está la que nos gusta, entonces sentimos la presencia de Dios. Pero es David el que inicia esto. Y como él tiene la pasión por la música, porque él tiene la pasión por la presencia del Señor, porque él tiene la pasión por la alabanza, cuando es rey, entonces va a transmitir eso a su pueblo. Vean cómo empieza todo por la cabeza. Una iglesia cuyo pastor no disfrute la alabanza y la adoración es una iglesia que no tendrá patas ni cola. Y los pastores dicen, ¡Ah, miren, es que esto es de los bichos! ¡Ah, los bichos están armando en su grupo! Y yo los dejo, ¿verdad? ¿Será que está hablando de los jóvenes cuando dice...? Sí, entendí eso, los jóvenes. ¿De dónde serán? Qué curioso, ¿no? Sí, raro. Pero el pastor ni se asoma, el pastor ni se mete, el pastor no se involucra. Él le está dando a todos, ¿eh? Le está tirando a los músicos, le está tirando ahora a los pastores. No se salva a nadie hoy. Sí, no, yo pensé que era como tú decías, que era para líderes de... Porque decía, primero le está dando duro a los músicos. Baja que al frente, pesando a las chicas, que no sé qué. Y dije, bueno, los músicos del grupo de alabanza hoy les lleva palos. Les tocó los palos. Y no, ahora vuelan palos para los pastores. Vamos a ver qué sigue. ¿Cuántos pastores habrán esta mañana acá? Que también somos una raza especial, los pastores. Pero si no empieza con nosotros, la cosa no va a funcionar. Los pastores deberíamos de ser quienes impulsáramos a nuestros jóvenes. Vamos, andá a la escuela, prepárate, hace esto, que el Señor te use, que te den todos los insumos para que puedas ser un ministro de Dios. Todo empieza por David. Y si no hay un David en la iglesia, pues que nosotros seamos los David de nuestras congregaciones. Me da gusto que hasta ahora su mensaje es coherente. O sea, le está poniendo la responsabilidad a los músicos de que no solamente sean músicos, sino que sean ministros. Pero también le habla a los pastores, a los líderes de la iglesia. Si los pastores y los líderes de la iglesia no están involucrados en lo que es la alabanza y la adoración, en el sentido de que quieren que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios, en la adoración, que los músicos se preparen, que no solamente sean músicos, sino ministros. No podemos esperar mucho tampoco de un grupo de alabanza. Si el liderazgo no está en busca de eso. Si ese hubiera sido mi comentario, si él no hubiera hecho referencia al pastor o al liderazgo, ahí hubiera hecho yo un poco de hincapié en el sentido de que, bueno, normalmente decimos, bueno, en mi iglesia la responsabilidad, que si la respuesta de la gente a la adoración, si el grupo de alabanza es bueno, está comprometido, está espiritualmente activo, y es espiritualmente intenso. Entonces, la respuesta o eso es igual a que la gente hay respuesta en la congregación. Pero a veces podemos tener equipos de alabanza que oran, que están metidos con Dios, pero si la iglesia o el liderazgo de la iglesia no tiene todavía un entendimiento de lo que es alabanza y adoración y simplemente, bueno, unas canciones antes del mensaje. Entonces, no estoy diciendo que se menosprecie, pero no es ni una cosa ni la otra. Es una visión de toda la congregación y la alabanza no es música solamente. Entonces, totalmente. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asad. Segunda cosa, los ministros de alabanza son gente apartada. La palabra apartar es la misma palabra consagrar, es la misma palabra santidad. ¿Y qué es la santidad si no consagración? ¿Qué es la santidad si no apartarse? Yo no sé quién les ha dicho a ustedes que la santidad es andar con ropa así y hablar así y creen que mientras más arrastran las más santos son, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué tal, varón? Bendecido, prosperado y en victoria. Mentira. Pero como cuando lo dicen se oyen bien santo, ¿verdad? ¿Y qué tal va, varón, con la siervita? Estamos orando en ayuno. Paja, ustedes saben que no es cierto eso. La santidad es un concepto más que eso. Es la consagración, es entender que yo estoy llamado exclusivamente para un servicio a Dios. Es decir, ustedes no son demonios en la semana y santos el domingo. no estamos aquí. Miren, miren, un problema de los músicos modernos en las iglesias es que ellos quieren venir a fluir en el culto y quieren venir a fluir en la presencia de Dios a la hora del toque, como dicen. Pero es que entre semana ¿de qué se viven alimentando? Pregúntele usted, no me gustaría hacer ese ejercicio y acá porque yo no soy el evaluador. Pero sería excelente, buenísimo, preguntarle a todos los músicos a ver, cánteme la canción aquella que dice Señor Eres Tiel lo que nos cantó la hermana. No se la puede. Ellos saben que va do, va, da, aquí. Pero no saben lo que dice la letra. ¿Pasará eso o no? No lo sé, o sea, yo creo que puede pasar. O sea, yo creo que él está hablando de los músicos que ni siquiera, o sea, yo sé a lo que él se refiere, él se refiere de gente que practica, se sabe todos los acordes, los arreglos y puede haber gente así que es apasionada por su instrumento pero no es apasionada por Dios. Creo que ese es el punto, ¿no? Claro. Pero ahí dijo de músicos que no se saben las letras de las canciones. Sí, 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 o sea que dice... No saben ni lo que se está cantando básicamente. Correcto, pero fíjate que ese es un punto interesante porque a veces nos pasa que la rutina del tecnicismo depende del nivel, diferentes niveles que estamos en la alabanza de oración, ¿no? En el domingo. Depende si mucha experiencia o poquita experiencia, a veces te enfocas en diferentes cosas y a veces no te acuerdas, cantas la canción dos, tres, cuatro, cinco, seis, y no realmente no meditas o tomas el tiempo y a veces es algo tan sencillo como eso que te ministra, como decir, bueno, tal vez, ¿qué dice esta canción? Y a veces la escogemos porque es la que está de moda o genuinamente es muy fácil de cantar o a todos nos gusta y la melodía y los ritmos y todo nos llama la atención y tal vez hasta entendemos superficialmente lo que dice pero en parte las canciones son los que hemos tenido privilegio de escribir canciones vienen de un nace de un encuentro o de un punto muy profundo y espiritual con Dios ¿no? y entender de dónde nace por qué la canción o cuál es el contenido de la canción o qué quiere Dios hablarme en la canción es un buen ejercicio y se lo recomendaría a todos checa tu banco de canciones de este domingo antes de subirte a servir o lo que sea y dice bueno, qué Dios está hablándome a mi vida a través de cada canción ¿cómo va la última canción de Maluma? seguramente se la pueden y quieren crecer y quieren desarrollar al avance adoración al Señor alimentándose de basura pero es que no se puede un buen músico sabe que debe dedicar horas y horas y horas de ensayo horas miren, si es que esto es como predicar y ya voy a llegar a eso ¿cuántas horas creen ustedes que debe dedicar un predicador para hacer su sermón? y no estoy hablando de las horas previas me estoy refiriendo a toda la preparación es que músicos oiganme hoy no solamente se van a graduar de músicos este día también les estará diciendo esta escuela que vayan a sus iglesias porque han sido consagrados a esto no pueden estar viviendo esa vida en la que coquetean con el mundo pero después quieren fluir en la presencia de Dios no se puede deben ser apartados antes en las iglesias se pasaba a tocar al hermanito al que cayera bueno vamos a cantar un par de alabanzas este venga hermano toque usted y el que pasaba pues ese hermano no sabía lo que estaba haciendo se supone se supone que ahora los músicos saben lo que están haciendo porque están consagrados y dedicados a eso si amados consagrados a eso luego dice hermanos que estos que fueron apartados fueron apartados fíjense que lo primero que dice el texto es que fueron apartados para profetizar con arpas salterios y címbalos a ver pregúntenle a los músicos de hoy si ellos entienden que están profetizando cuando están tocando no están cuenteando a la bicha hasta reglos hacen allí verdad de tingue tingue que la bicha mira cuando haga el solo de la los ejemplos que pone el pastor son los peores casos si si o sea es hacer un extremo como para dejar una enseñanza correcto y y dejar una palabra igual o sea yo creo que todos crecimos en iglesias en las que esto eran los ejemplos que todos los músicos viven en pecado que todos los músicos más relación con Dios y pero yo creo que es es algo con lo que todos los cristianos batallamos porque el caminar con Cristo si seas pastor líder músico la posición que tú cumples en iglesia es es un diario morir a tu carne someter a tu carne para vivir para Cristo entonces es es interesante porque este tipo de mensajes se han predicado por años en la iglesia de acerca de apartarse de vivir para Dios y y ese en mi opinión personal no es solo el llamado de los músicos es el llamado de todo cristiano de vivir dice que todo lo que hagamos traiga gloria a Dios vivir una vida que traiga gloria a Dios es para vos mamacita es el redoble de la batería porque así hablan más o sea el redoble de la batería que voy a dar es en tonor baby eso es también algo que que a mí me gusta hacer cuando enseño y hago contenido es hablar también de la importancia técnica del músico como parte integral de la preparación ministerial también ministerio significa servicio nosotros servimos a través de la música de canciones a través de las canciones lideramos a la iglesia en un canto en una alabanza a veces esta manera de traer ejemplos tan extremos acerca del músico le saca un poquito de valor a la preparación musical también como demoniza tal vez de cierta manera de alguna manera puede llegar a subestimar la preparación técnica de un músico y la verdad que el músico que es bueno el cantante que es bueno ha invertido años en eso en su preparación en su estudio y si lo hace para el señor obviamente que está cumpliendo su propósito principal que es servir a Dios que es el dueño de esos talentos de esos dones pero la persona ha sacrificado tanto para tener esa técnica y llegar a hacer un redoble en la batería o una escala en la guitarra entonces no todo lo que es virtuosismo no todo lo que es hacer arreglos musicales o hacer algo especial en medio de la música tiene que ver con querer llamar la atención de la gente o querer desubicarse hay que volver a la idea de que nuestro ministerio musical es un ministerio profético estamos profetizando con nuestra música muy bien hay que entender una cosa profetizar no es ese concepto que nos han enseñado por años muy mal profetizar no es adivinar el futuro no necesitamos palabras la música transmite un mensaje la música deprime la música alegra hasta los coritos de las iglesias pues si es que no es lo mismo cantar algo que nos eleve el espíritu a Dios y a la gloria que estar cantando con todo el respeto del mundo pues que sería de mí si no me hubieras alcanzado la ligó Jesús Salón Romero están ligando todos no se salva a nadie hoy no se salva a nadie muchacho porque hay canciones que que cuál es la diferencia entre los iracundos y estas canciones si es Agustín chicos no mentira le está dando a todo el músico que agarra su instrumento si entendiera que lo que está agarrando es un arma de profecía le cambiaría la idea y dejaría de estar pensando en las cinco cuerdas del bajo o en las cuarenta octavas del piano y estaría pensando soy un profeta del altivo el principio que le está comunicando es importante porque el que es nuevo en Cristo que puede entender que lo tangible las baquetas las cuerdas todo es una parte pero la parte que no se ve que es la parte espiritual también está ligada a la música y a la alabanza ese concepto que le está compartiendo de que hay poder en la música que Dios creó la alabanza y la adoración que la música y de la música podríamos hablar bastante y podríamos hacer todo un episodio solo acerca del poder y la influencia cultural en la fe en la religión que tiene la música en el mundo y yo creo que él está haciendo un énfasis espiritual en la música pero igual termina hablando de que no te importa cuántas cuerdas cuánto el otro no podemos resaltar un punto exagerando otro que es lo que creo que volvemos a mencionar creo que tenemos que elevar el concepto y enseñar a la gente el trasfondo espiritual de lo que hacemos y vamos a ir terminando dice que con arpas salterios símbolos y luego dice el número de ellos y miren esta palabrita hombres idóneos para el ministerio hombres claro en términos generales hombres mujeres hombres idóneos no es que no es para cualquiera esto idóneos nosotros deberíamos de hacer un examen de 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 las personas que van a ministrar y saber si son idóneos para esto miren hay gente que está en los ministerios de alabanza hermanos con todo respeto no deberían de estar allí yo le digo a alguna gente hermanita a usted no le gustan los niños de la escuela bíblica pues sí es que miren es que hay gente que se mete a cosas que no han sido ni llamados ni son idóneos perdón ahí tengo un punto la gente no se mete a cosas los líderes reclutan gente totalmente los pastores reclutan gente si alguien está en el stage porque tú los permitiste tú permitiste que estuviera ahí claro la pregunta es quién los puso ahí quién les los reclutó quién les dio ese lugar porque si esas personas deberían estar en la escuelita dominical en el ministerio de misiones en el ministerio de matrimonio de jóvenes ese ese también es un trabajo pastoral de poder ver potencial en la gente de poder ver los dones los talentos y decirle a la persona de primera cuando se hace una audición se hace una entrevista de primera hermano hermana yo creo que usted tiene más potencial para otro ministerio y no que ese pobre hermano pobre hermana estuvo arriba de la plataforma por 10 años nunca finó nunca finó nunca pegó una nota y nunca nadie le dijo nada nunca nadie le dijo nada y de repente se arruchó yo recuerdo una temporada en mi vida hablando de esto que me tocó te acuerdas cuando en nuestra iglesia que yo estaba ayudando a armar unos ciertos equipos en inglés y en español recuerdo que cuando llegué a uno de esos equipos había una señora que genuinamente con mucho respeto yo no entendía qué hacía eso es evidente o sea cuando tienes tantos años sirviendo te das cuenta que hay gente que Dios unge que Dios les da dones para ministrar en la alabanza músicos adoradores cantantes líderes de la alabanza hay algo o sea el talento está ahí de parte de Dios y es evidente que esta persona no lo tenía y recuerdo que en el proceso porque cuando no hay proceso no hay claridad personas salen heridas porque entonces preferimos bueno es que esa señora ama a Dios y mejor que vamos a la oportunidad para que no se vaya entonces de una manera pasiva nos manipulan y con tal de que la persona y la familia no se vaya los ponemos en el escenario no estoy diciendo que eso fue lo que pasó en este caso pero lo que estoy diciendo es que en el caso que yo viví esta persona lo primero que me dijo yo le dije oye te has dado cuenta que algo muy práctico como que te sales del tiempo o no puedes cantar con el click y me acuerdo que la persona decía bueno pues que nunca nadie me había dicho nada entonces tienes 10 años sirviendo en el ministerio de alabanza entonces obviamente después de 10 años es mucho más difícil llegar y decir Juana la realidad es que o tienes que prepararte o tienes que tomar una clase correcto pero entonces no eres tú diciéndole que no a Juana es el proceso mostrándole a Juana pero eso es cuando ya están adentro pero cuando hay un proceso antes el que ayudas a las personas a identificar es tan fácil como hey hay una audición hay un proceso hay una puerta y esa puerta tiene que ser clara cuál es la puerta para que entre las personas y ahí en ese mismo hecho debe haber un proceso en el que tú le digas a la persona que audicionó oye Juana gracias por someter tu audición después de meditarlo orar por ti y pensarlo siento que hay otra área en la que Dios quiere que utilices tus dones y ser claros lamentablemente sentimos que para esta área del ministerio se requieren habilidades y dones específicos pero creemos que Dios capacita a todos para hacer diferentes funciones en el cuerpo estamos seguros que Dios te capacitó a ti para algo queremos ayudarte a encontrar eso tampoco decirle a Juana Juana tú no cantas tú no puedes unirte a este grupo élite no 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 hay otra área en la que también es el mismo cuerpo de Cristo que es tan importante como esta en la que seguro Dios te capacitó para que seas parte muy bueno muy bueno y pensar que en cada grupo de alabanza probablemente haya una de estas personas que todos saben que no debería estar ahí y todos piensan cómo nos cuestan los ensayos cómo nos cuesta afinar cómo nos cuesta poder seguir una canción y terminarla bien por esta X persona yo estoy pensando más que en eso en el propósito de esa persona en que esa persona no fue disipulada correctamente y pastoreada correctamente como para que ella esté desarrollando su potencial en el lugar correcto eso es lo peligroso de no ser entender que Dios nos ha puesto a cada persona en nuestras manos para ayudarla porque ese es el rol de nosotros como líderes para administrar a los santos estamos evitando que esta persona llegue al potencial que Dios diseñó para ella por nosotros por nuestras inseguridades por simplemente querer agradar a otras personas o tener pensamientos erróneos acerca de cómo o el pastor que dice no para que no se vaya literal en vez de decir bueno tus sentimientos son reales pero la verdad tal vez tu proceso no es verdad yo necesito ayudarte a que haya verdad en tu vida para que seas libre y camines en lo que Dios quiere que Dios tiene para ti y no estoy hablando solo de los músicos voy a hablar de los míos hasta de los pastores hay pastores que no deberían de ser pastores es que estos se confundieron alguna vez en su vida fueron vaqueros y ellos creen que son vaqueros y que lo que tienen en las iglesias son vacas y empieza no es que no es así la cosa y no dice este hermanito para que se metió a predicador como oye que está diciendo si no tienen ni la elocuencia ni la retórica hay mucho menos la formación bíblica para predicar ok estoy de acuerdo ahí me gustó estoy de acuerdo ahí está pero me gustaría que los pastores también hablen así con los músicos así como dijo los pastores deben tener formación teológica teológica y toda la preparación que tiene que tener un pastor también un músico de la misma manera con la música hay gente que no debería de estar miren hermanos si o no que cuando usted ve algunas personas aquí arriba yo digo aquí arriba no me refiero a esto en cualquier púlpito esa gente lo decepciona uno se supone que ellos deben llevarnos a la presencia de Dios se supone que ellos deben abrirnos el camino a la presencia de Dios pero esto como que son baches de San Salvador hermanos porque la que está cantando así a ella lo único que le importa es que se le oiga bonito de aquí para afuera pero su expresión corporal no refleja lo mínimo de lo que está cantando y el músico que ese parece largo el de los Adams y usted dice si ese que es de Frankenstein o que sonría ministra el rostro que la gente lo ve a cantar la palabra sujeción es clave en los ministerios de alabanza Los músicos por alguna razón Que yo no sé, es un misterio Pero los músicos tienen una administración tan diabólica Que yo no sé por qué son la gente más rebelde de la iglesia Si un músico no es capaz de sujetarse A su autoridad, será un fracaso El vértice donde Dios manda su gloria Y decimos, el día que yo me vaya de esta iglesia se acaba la música Ay hijo, por vos Dios tiene haciendo cola a 20 bichitos que quieren sustituirte Y esa es la bendición de estas escuelas Así es que, dejen de andar creyendo que son los llaneros solitarios No, dice acá, que Asaf, Eman, Gedutum Ellos mismos se sujetaban a las órdenes del rey Porque sin sujeción no hay bendición Yo debo bajarme de acá y decirles una cosa No basta ser músico Ustedes saben la historia de David El primer libro de Samuel Cuando se le describe a David Dice que era un muchacho que sabía tocar Maravilloso Pero no se queda ahí Dice que sabía tocar Y que más Este muchacho también era valiente Que más Era esforzado Era prudente en sus palabras Hombre de guerra Y la cualidad más importante Y el Señor estaba con él Dios quiere músicos adoradores Salmistas Profetas Hombres y mujeres sujetos a autoridad Que sean idóneos Y que estén consagrados para esto Si cumplen este perfil Bienvenidos al mundo de la adoración al Señor Dios les bendiga a Maus Y que el Señor nos siga llenando Gracias Palabras finales No, creo que hay verdad en mucho de lo que le está diciendo Creo que Dios sí El deseo de Dios es llamarnos Escogernos Y que vivamos una vida para Él Siento que es un concepto que estamos aplicando a la adoración Que se puede aplicar para todo el cristiano Que ama a Dios Que es llamado Que sirve a Dios Creo que estos temas son necesarios exponerlos Porque los jóvenes que vienen O nuestra generación Crecimos escuchando esto Que Dios nos ha llamado Somos escogidos La importancia de la música y la espiritualidad Entonces Yo Nada Creo que es algo que Es un buen recordatorio Para nosotros Los que llevamos un tiempo en la iglesia Aquellos que tal vez apenas están comenzando Toma lo bueno de este mensaje Ve con tu equipo de alabanza Aplícalo Oren Entiendan la responsabilidad espiritual Que tiene el stage Pero Tal vez Como dice la Biblia Agarren la carnita Dejen los huesitos Este Hay mucho Hay mucho de lo que De esto podemos aprender Y podemos enfocar Un abrazo grande Muchísimas gracias Por seguirnos En esta reacción Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau